Bueno Gastón, no se pudo, pero tuvieron las mejores chances. Sí, la verdad que no lastima, no lastima un empate que con sabor a poco hicimos todo el gasto, ellos encontraron dos goles. Pero bueno, el equipo estuvo bien, ordenadito, llegó bastante. Sumamos un punto. ¿Cómo te sentiste vos en lo personal? Porque después al final faltaba el power. Sí, cuesta, cuesta. Al final los últimos minutos siempre cuesta. Vengo con una lesión de tobillo bastante importante, entonces cuesta. Pero bueno, agarrando ritmo otra vez, empezando a sentirse mejor, así que bueno. ¿Igual la calidad está intacta? Bueno, uno trata, uno trata. Lo que el cuerpo no puede, por lo menos lo que el pie te deja. Muchísimas gracias a todos.